Música Ay, eso Esos sabientes que hasta me roban el mismo tiempo Lo destruyó Ya se llevaron toda mi vida y todo mi aliento Ya no quiero nada si no son tus ojos Ya no quiero nada si no son tus besos Porque con tus ojos me robas el alma Porque sin tus besos ya no encuentro calma Ya no quiero nada si no son tus ojos Ya no quiero nada si no son tus besos Porque con tus ojos me robas el alma Porque sin tus besos ya no encuentro calma Gracias por ver el video.